hola cómo están tengan todos ustedes un buen día hoy les he preparado este material son unos portatecitos este viene con su tapita ya tiene un espacio abierto para sacar los mates o los tés y el otro que es que está montado uno sobre otro unido con unas perlitas aquí atrás ya y con la parte de adelante también abierta para poder sacar nuestros tecitos entonces este es el trabajo para hoy espero que les guste no se olviden darnos un like comentarnos y suscribirse a todos los que son nuevos para que les lleguen nuestros nuevos vídeos que vayamos a realizar los materiales que voy a usar para este proyecto son estas perlas tienen la forma de un icosaedro voy a estar usando dos colores para combinar perlas de 5 milímetros voy a utilizar tres colores de perlitas encendedor las tijeras el alicate o pinzas y también voy a estar utilizando un hilo de 0 40 milímetros y obviamente una aguja es el número 9 o el número 8 no es muy delgada voy a comenzar realizando la base vamos a colocar aproximadamente unos 3 a 4 metros de hilo dependiendo si ustedes pueden manejar bastante y lo pueden colocar hasta cuatro metros pero si se les va a enredar sería bueno que coloquen solamente unos dos metros y luego vayan aumentando de acuerdo al trabajo voy a colocar cuatro perlitas y voy a llevarlo hasta el fondo y voy a hacer nudos los nuevos para asegurar nuestro trabajo estiró bien yo me voy a venir con este a este lado vamos a hacer un nudo más para quemar el hilo después así lo voy a jalar hacia el fondo para que se entre allí el nudo que costó el hilo y voy a quemar una vez que he realizado los nudos así ya está asegurado como podemos ver este parece una flor de 4 o una cruz como quieran llamarlo yo debo armar similar a esto 6 ya 1 2 3 4 5 6 para esto vamos a ir colocando tres perlitas y armar con esto otra florcita entonces vamos a ir realizando voy a poner 3 estoy saliendo con el hilo aquí voy a ingresar aquí voy a salir por el mismo lugar estiró el hilo estoy saliendo con el hilo por este por esta perlita voy a pasar a esta ya es así el trabajo no estoy saliendo por aquí voy a venirme hasta esta perla vamos a jalar el hilo vamos a sostener muy bien y así voy a colocar otra vez 3 veo que estoy saliendo por aquí voy a ingresar y salir por el mismo lugar voy a sujetar fuerte y vamos a pasar aquí voy a poner 3 y voy a pasar por aquí ya tengo 6 para mi base una vez que tengo 6 y yo voy a dar una vuelta por aquí para que la esquina quede segura toda una vuelta así vamos a asegurar y ya ahora sí vamos a acomodar y nos vamos a pasar aquí hacer el costado vamos a avanzar a este lado yo estoy aquí y voy a avanzar a este lado entonces yo voy a colocar tres perlitas 1 2 y 3 y voy a ingresar por aquí ingreso ajustamos sujetamos el hilo ahora yo voy a venir con la agua con el hilo y la aguja por esta esta y esta si vamos a pasar 1 2 3 y de una vez me voy a pasar aquí ingreso aquí ingreso aquí y sujeto ahí ya no voy a poner tres aquí tengo dos voy a trabajar con estos dos entonces le voy a colocar solamente 2 introduzco por esta y por esta y por esta por las dos ajustar un poco y jalar ya y así voy a ir trabajando en todo el trayecto ahora yo no voy a pasar aquí voy a venir a este así así ahí entonces ahora voy a volver a colocar dos porque voy a trabajar con estos dos ahora introduzco el hilo o la aguja y el hilo por esta y a la vez por esta voy a venir por esta por esta y otra vez aquí esta vez y voy a colocar otra vez 2 así voy a subir por aquí solo paso por un hito les voy a mostrar hasta llegar aquí y dar la vuelta nuevamente que es lo mismo que hemos hecho en esta parte y de la misma manera vamos a trabajar hasta llegar a hacer un cuadrado tenemos que contar nuestras perlitas nuestras florcitas son seis a un lado y seis al otro quiero decir seis aquí y seis aquí pasamos aquí aquí y aquí así ahora vuelvo a colocar estoy trabajando con dos pongo dos ahí está saliendo mi hilo por aquí y yo voy a venir hasta este ya vengo ahí ahora voy a hacer lo mismo para dar la vuelta solo en las vueltas voy a colocar tres perlitas ya aquí vamos a colocar tres y paso por ahí el hilo y paso por ahí el hilo voy a dar una vueltita vamos de cuenta que ya he dado la vueltita para asegurarlo mejor el trabajo y aquí voy a colocar dos perlitas para trabajar con estos dos pongo dos vamos a pasar por esta y por esta si entonces todo el trayecto hacemos lo mismo así yo voy a venir ahora aquí 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 y de aquí voy a poner dos perlitas de ingresar como hemos trabajado en esto ya hicimos nuestro cuadrado nuestra base entonces ahora vamos a levantar las paredes ya y vamos a comenzar por aquí vamos a empezar haciendo esta parte y para eso yo voy a venir con la aguja a este vamos a colocar tres como si estuviéramos avanzando a un costado vamos a poner igual tres perlas voy a volver a pasar por aquí es igual como si estuviésemos avanzando hacia un costado como si estuviéramos avanzando aquí pero la diferencia es que ahora vamos a armar ahí arriba así voy a colocar dos y voy a continuar haciendo lo mismo ya tengo dos y voy a hacer lo mismo voy a subir aquí y de ahí voy a tomar dos perlitas entro por aquí y vamos a subir ahora lo mismo que hemos estado haciendo vengo aquí aquí y aquí voy a tomar nuevamente dos perlitas todo el trayecto se hace de la misma manera pueden ver estoy aquí entonces lo que voy a hacer es de la misma forma voy a tomar mis dos perlitas no hay que aumentar ni reducir la cantidad que vamos a ir usando y yo estoy saliendo por aquí voy a ingresar aquí voy a ingresar voy a pasar a esta la otra esquina vamos a hacer lo mismo nada cambia yo subo esta perlita y ahora aquí voy a tomar dos perlitas y voy a entrar a la siguiente ingreso a esta no hay nada ningún cambio todo es igual solo al inicio de cada de cada vuelta cierro la vuelta y comienzo con tres perlitas seguimos haciendo lo mismo poniendo dos dos hasta llegar a este extremo sí ahora yo aquí abajo no voy a colocar nada porque yo quiero sacar por aquí mis mis matecitos por este lugar entonces lo que yo voy a hacer es subir a la siguiente voy a colocar para la siguiente fila para dar la vuelta a este lado lo que voy a hacer es colocar no dos sino tres perlitas voy a entrar por aquí y vamos a salir estamos aquí yo voy a volver a subir tendría que ser aquí para armar pero lo que voy a hacer es venir a este lado yo voy a darme una vuelta y lo está saliendo aquí y voy a volver ahí así estirar bien y vamos a volver entonces hemos dado dos vueltas yo debería yo debería venir a este lado pero vamos a colocar el alargue aquí de una buena vez vamos a trabajar a ese lado primero estamos estoy saliendo por aquí y yo le voy a colocar tres perlitas ya subimos aquí vamos a hacer una vuelta también por todo para que se nos asegure bien porque esto va a ser flotante no es cierto esto es flotante como es flotante y no se asegura aquí tiene que ser más rígido el trabajo más duro entonces la le vamos a dar una vuelta ahora vamos a ingresar de nuevo aquí y aquí vamos a hacer dos florcitas más una vez que hemos hecho esto con dos vueltas vamos a colocar nuevamente tres así hemos hecho la siguiente vuelta la segunda vuelta uno de la segunda vuelta y hacia el otro lado he colocado dos florcitas ya dos florcitas he salido y voy a volver a hacer una vuelta a hacer una vuelta estoy saliendo por ahí con la con el hilo y aseguró y vamos a pasar a este lado ya vamos a volver ahí al trabajo que tenemos que hacer a este lado vamos a dejar esto para después como ven ya he vuelto hasta aquí podemos observar que he hecho la siguiente vuelta uno de la siguiente vuelta y hacia este lado hemos realizado uno y dos florcitas que están sueltas ahora yo voy a dejar esto y voy a colocar dos y voy a continuar hacia este lado estoy aquí vamos a entrar por esta vamos a salir por aquí por aquí está saliendo nuestro hilo y yo voy a salir por ahí también ahí ahora sujetamos el hilo siempre y entramos por estas dos y por esta tres ahora voy a pasar aquí y aquí y aquí vamos a armar igual que voy a colocar tres vamos a armar a este lado y vamos a pasar aquí vamos a sostener el hilo aquí vamos a sujetar y vamos a colocar otra vez tres así voy a ingresar aquí y ahí ya estoy saliendo por aquí yo voy a venir aquí al medio ya estamos aquí hemos avanzado a ambos lados ya tendríamos esta parte y para cerrar vamos a hacer otra vuelta más y en la siguiente vuelta se cierra no entonces lo que yo voy a hacer es venir con él con la aguja aquí y aquí voy a armar nuevamente tres perlitas esta es mi siguiente fila que ya estoy armando mi tercera vuelta entramos aquí yo voy a asegurar con una vuelta así uno más aquí lo que voy a hacer ahora es colocar tres perlitas y así vamos a pasar asegurar por las cuatro perlitas así y voy a venir aquí de nuevo siempre haciendo dobles vueltas aquí aquí tiene que venir una nueva fila hemos hecho esta y esta ahora voy a hacer esta pongo uno dos tres yo voy a dar una vueltita si se entiende verdad lo que he hecho es en esta flotante en estas dos florcitas flotantes he subido aquí y he hecho una flor y de ahí me vine a es a esta perlita y y me puse a hacer otras dos flotantes después de estas dos flotantes yo voy a pasar ahora yo tengo que unir con esta para unir aquí esta sería de abajo este sería el costado así entonces voy a poner solamente dos perlitas uno y dos dos perlitas y voy a entrar por las dos estoy saliendo con el hilo por aquí sostengo así como una escalera y voy a unir aquí 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 vamos a dar una vuelta para sostenerlos bien y luego voy a pasar aquí ahora nuevamente voy a trabajar con estos dos y voy a necesitar dos y y paso y paso que hago aquí continúo poniendo dos perlitas y trabajando por toda la fila ya trabajamos así en toda la vuelta hasta llegar a este extremo y ahí vamos a cerrar aquí tengo esta perla y esta perla vamos a cerrar con una perlita aquí tengo esta por donde está saliendo el hilo esta y esta es con esas tres perlas que yo voy a cerrar poniendo una ya ahora voy a asegurar para asegurar nuestro trabajo todavía nos falta hacer aquí vamos a volver con el hilo pero antes yo voy a a ponerle otro hilo más largo porque nuestro hilo está corto vamos a continuar voy a poner una perlita vamos a ingresar voy a colocar la otra perlita y voy a ingresar y hemos atravesado y vamos a seguir haciendo lo mismo pongo una perlita paso aquí pongo otra perlita y paso aquí ya y listo ahora yo voy a pasar por aquí sin poner perlitas ya ya pongo una perlita paso por aquí voy a subir voy a pasar voy a pasar hasta ahí listo vamos a colocar una perlita y lo mismo por esta por esta por esta y aquí también vamos a colocar una perlita lo que vamos a hacer ahora es fijar un poco más el trabajo y vamos a tratar de pasar una vueltita más por todo el trabajo que ya hemos realizado una vez que hemos llegado a esta parte yo me voy a venir voy a llegar hasta aquí arriba que voy a hacer es pasar por todos hasta llegar a esta parte ya una vez que estoy aquí arriba voy a colocar mi aguja y voy a hacer lo mismo voy a comenzar colocando perlitas al contorno pero lo voy a colocar esta es la parte de adelante yo voy a colocar a todo a los tres lados no aquí porque ahí vamos a unir con nuestra tapita entonces vamos a ubicar nuestra perlita y vamos a pasar con la aguja pasamos la primera una perlita paso voy a colocar una perlita y voy a pasar entonces jalo ya vamos a colocar así a los tres lados vamos a hacer la tapita de nuestro de nuestro portamate o portate para esto voy a hacer como habíamos comenzado la base yo he colocado cuatro perlitas y las he amarrado le echo un nudo ahora lo que voy a hacer es volver a hacer lo mismo les voy a volver a enseñar esta parte aquí tengo cuatro perlita una flor de cuatro lo que voy a hacer ahora es colocar tres perlitas vamos a pasar y voy a pasar por el mismo lugar que está saliendo el hilo en la misma dirección el hilo está saliendo por aquí voy a traer el hilo por esta perla y por esta una vez más al inicio del vídeo cuando les muestro cómo hacer la base es el mismo trabajo todo todo el trabajo es es lo mismo entonces estoy aquí atravieso por aquí y así voy a continuar vamos a hacer seis filas de la misma forma que hemos realizado aquí voy a realizar seis y voy a dar la vuelta y voy a continuar hasta hacer seis aquí y seis flores aquí aquí tengo que ya está terminada la base para la tapita voy a colocar tres voy a hacer lo mismo también que he hecho para elevar el trabajo así y así vamos a ir colocando con el color negro pero vamos a colocar solamente esto esto y esto aquí vamos a colocar blanco toda la vuelta es 222 esto va a venir aquí ya hemos colocado nuestras perlitas color negro a los tres lados y a un lado blanco ahora lo que me falta es terminar para cerrar esto como podemos contar 1 2 3 4 5 me falta hacer una más aquí yo le voy a poner una perlita blanca para cerrar ya estamos así vamos a ir colocando por aquí perlitas vamos a colocar al contorno perlitas blancas del número 5 yo voy a ir pasando vamos a colocar entre medio de cada uno una perlita blanca así lo voy a hacer todo el contorno hasta llegar aquí aquí ya tengo terminado ambos la tapita en mi cajita tengo el hilo saliendo por esta perla y lo que vamos a hacer es unir ponerle la tapita ahora voy a cerrar voy a cerrar una perlita negra voy a cerrar una perlita negra estoy saliendo por aquí por la primera y voy a pasar también por la primera hacia allá y no voy a cerrar no voy a cerrar tan tan duro y lo que voy a hacer es volver a pasar estoy entrando allí y voy a volver a pasar de una vez vamos a asegurar ahora voy a cerrar ahora voy a poner de nuevo aquí voy a pasar por aquí y me voy a pasar aquí que no quede muy suelto pero tampoco muy apriento vamos a poner otra perlita de nuevo y esta vez voy a pasar por aquí otra vez por la perlita otra vez arriba una vez más vamos a colocar nuestra perlita a este lado pero vamos a pasar primero por todas estas de nuevo vamos a asegurar una más vamos a hacer siempre dos vueltas para que el trabajo esté más fijo más seguro y vamos a colocar una perlita más y volvemos a hacer lo mismo voy a abrir y voy a ingresar aquí listo y voy a ir trabajando así hasta el final estamos aquí hemos llegado ya a la última perlita estoy saliendo por esta lo que voy a hacer es hacer lo mismo que he hecho al extremo si estoy aquí saliendo por aquí y ahora me voy a entrar directamente aquí y también vamos a dar dos vueltas ahí está nuestro trabajo lo que voy a hacer es luego hacer un nudo y cortar no eso es nuestro proyecto de hoy aquí tengo dos cajitas hemos terminado de dar la vuelta aquí solamente vamos a hacer en los tres lados yo voy a colocar aquí igual que puse la tapita vamos a hacer así para colocar dos tipos de té y voy a usar estas perlitas entonces aquí tenemos para no ocupar mucho espacio en la mesa podemos tener un portatecitos y ahí está ese era el proyecto de hoy día espero que les haya gustado muy agradecida con todos los que me acompañan en los videos y hasta la próxima